Música Eran dos unidades, dos tractos, yo nada más obviamente gracias a Dios venía solo no tenía acompañante ni nada y pues ellos sí terminaron en pacto, yo siento que fue intento de homicidio lo que me trataron de hacer las dos unidades. Luego de presuntamente chocar contra un vehículo particular en el periférico ecológico el conductor de un tráiler intentó darse a la fuga, lo que provocó que terminara volcado contra un taller mecánico en la colonia Casablanca en el municipio de Amozoc en Puebla. Yo venía desde la parte de allá atrás en la autopista, un camión de ellos, venían dos unidades y uno de ellos me pegó al echársela de reversa y yo, o sea, hubo la oportunidad de poder adelantarme para poder pararlo y me pega tres, me da tres impactos en la parte de atrás y ya se paran y me dicen, no pues vamos a orillarnos para que se arreglen los seguros. Entonces yo al orillarme ellos se me pasan y al alcanzarlos me dan el cierre total de circulación y hacen que yo me impactara, me impactan con ellos con su unidad y me hacen que me impactara de este lado, bueno me terminará impactando. El tráiler que transportaba refresco dañó la barda de un taller mecánico y las unidades que se encontraban en su interior. De acuerdo con el propietario del lugar, el fuerte estruendo hizo que corrieran. Fue muy fuerte, son segundos de reacción, estaba hoy trabajando y pues fueron segundos de reacción y ya cuando sonamos y veo pues fue lluvia de refrescos. Tengo el taller mecánico y pues me daño vehículos que tengo en reparación y motos, se llevó y le cayó la barda encima y el departamento de adentro pues llegó hasta la parte del baño, la recámara, todo deshizo baño y todo, entonces es, nomás estoy esperando que llegue mi abogado. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes acordonaron el área. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti13, Monserrat Navedo.